bueno mis amigas por acá todas las que aman la belleza estamos acá en el centro comercial el café local 165 tercer piso la invitación es recordarles afilados que me comunica que les vamos a hablar vamos a hablarles de este cepillo eléctrico para sermosa chicas y las damas que tienen el cepillo de uso personal yo les voy a explicar qué es lo que sucede con estos cepillos porque muchas estilistas y damas de casa están comprando estos cepillos estos cepillos son un poquito costosos vamos a bajar la cámara por acá y vamos a explicarles bueno qué sucede con estos cepillos vamos a explicarles estos cepillos son muy básicos observen lo que trae esto hay unas cerdas hay un material plástico acá todo es plástico esto es como haga de cuenta un difusor por acá está aprendido entonces medio máximo y el calor aquí muy claro explica mínimo y máxima velocidad y en frío y apagado ahí está la luz piloto que está alumbrando vamos a desconectarlo yo quiero mostrarles cómo se desarma esto observen ahí cómo se desarma son cepillos muy básicos muy sencillos pero a la vez esto también es muy desechable por acá está el interruptor de encendido yo ya había aflojado los tornillos ya había adelantado un tipo vamos a quito vamos a quitar esta tapita por acá aquí en este lado observen acá lo práctico los sencillos estos cepillos esto trae aquí un control que hace la función de prender y apagar pero aquí trae la luz ley que alumbra cuando el secador perdón cuando el cepillo está encendido en este caso este cepillo no funciona el cali el alumbra pero no funciona el motor vamos a quitarle esta cinta observen acá lo sencillo que es este cepillo yo quiero mostrarles vamos a bajar mejor la cámara esto trae aquí una turbina esto trae aquí una turbina observen ahí la turbina la turbina la resistencia bueno aquí trae los platinos nuevamente les quería explicar un motor sellado este motor viene sellado trae unos diodos pero aquí trae un circuito muy diminuto también qué sucede cuando esto se apaga en uno de estos cepillos eléctricos trae un fusible un fusible de 240 grados o de 210 grados este alambre el ferroníquel no se puede afrontar este alambre con este otro porque formaría corto esto viene independiente cada línea cada línea viene independiente del ferroníquel vamos a conectarlo acá la energía porque no funciona no arranca el alumbra observen ahí que hay alumbró ahí calentó la resistencia entonces qué pasó el platino abre acá y bloquea el paso de corriente para que se caliente nuevamente la resistencia entonces vamos a entrar a revisar por qué no funciona el motor cuál es el problema que no funciona el motor esto es a que cuenta un secador de pelo pequeño pero en este caso le repito es un secador pero trae la resistencia angosta larga y el motor o la turbina es muy pequeñito muy pequeñito entonces eso era lo que les quería comentar amigos estilistas manicuristas las chicas que trabajan todo lo de belleza entonces ese es el proceso con estos cepillos que están saliendo al mercado o que ya han salido y están en furor están en furor en este momento en el comercio esto es muy básico muy sencillo pero son desechables y costosos vamos a apagarlo ahí prendió pero no funciona el motor entonces hay que entrar a revisar cuál es el proceso por qué se dañó por qué no trabaja eso entonces ya saben para que se enteren cómo es el sistema o el manejo con estos cepillos secador es un cepillo muy básico muy sencillo por aquí tengo otro cepillo por acá tengo otro para arreglar los mismos cepillos este cepillo también trae fusible este cepillo ya lo revisamos falta es profesional otra cosita pero ya ya casi lo terminamos bueno esto trae yo quería mostrarles acá esto también se puede desbaratar no este bien enterizo observen ahí el sistema de esto es algo de cuenta perdón haga de cuenta un embudo esto es como parecido a un embudo y las dos tapas correspondientes y las dos tapas correspondientes eso es muy sencillo muy simple suscríbete dale a nuestros videos like compártelos afilados de my comunica entonces consejos muy importantes recomendaciones muy importantes en todos estos cepillos vamos a tapar este cepillo lo práctico lo práctico por aquí va esto así aquí lo tapamos nuevamente y aquí va el sosco el sosco esto es como un sosco esa es la posición muy básico entonces ahí está el cepillo ya sabes comparte nuestros videos dale like y suscríbete a nuestro canal en youtube afilados de my comunica y suscríbete